Hola gente, hoy les traigo un tutorial de como instalar y configurar el emulador de Playstation 1, así que comencemos. ¡Suscríbete! Voy a decirles que abajo les dejaré la página con más de mil juegos de Playstation 1, este emulador es para todos los que quieren tener el Playstation 1 de vuelta XD, ya que no sé si seré el único, pero realmente extraño estos juegos, bueno pasemos con la configuración del emulador, aclaro que todos los links están en mi página con excepción de la página de ROMs. Bueno, lo primero es ir a la opción de sistema, luego a la primera opción y buscamos la BIOS, que está abajo en la descripción del vídeo, debemos buscarlo en la raíz de la SD y la cargamos, lo siguiente es solo para los gama baja y media, en salteador de cuadros. Ponemos, apto 15 FPS y listo, ya tenemos configurado nuestro emulador para que los juegos corran bien, bueno amigos, like y suscríbete si te gustó el vídeo.